Hablando de este tema de los sismos, yo no sé cómo llamarlos, micro sismos, pero qué les parece mientras tenemos ese video listo, porque nos damos la bienvenida a nuestra querida Alina, Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, gracias Alina por estar con nosotros, espero, espero que el temblor, sismo, terremoto, espero que el sismo no te haya agarrado en una situación complicada. No, mira, yo llegando al Instituto Nacional de Formación Política y de repente pues empezó con lo del sismo y eso, entonces se detuvieron momentáneamente las labores, pero todo bien, todo bien por ahora. Bien, querida Alina, ¿de qué quieres hablar? Tú dime, tú pon el tema sobre la mesa. Pues mira, yo estoy muy, muy feliz de que, sobre todo, perdonar que insista tanto con el tema de Palestina, pero veo cada vez más reacciones y no es porque unas voces sean más importantes que otras, sin embargo, sí creo que hay unas que son más potentes, más simbólicas y que generan mayor eco, ¿no? No es lo mismo que lo diga yo a que lo digan artistas reconocidos internacionalmente. Y estas presiones que se han venido ejerciendo durante las últimas semanas a nivel global ha llevado a varias acciones que me parecen contundentes. Hemos puesto aquí sobre la mesa algunas marcas que estaban ligadas directamente con el financiamiento de la ocupación directa e indirectamente en Palestina y veíamos protestas en varios lados en la marca Puma, ¿no? Mucha gente a lo largo de Estados Unidos, sobre todo, hizo varias protestas presionando a que la marca terminara de financiar a la selección israelí, que dejara de tener inversiones en Israel. Y finalmente Puma, en estos días, retira el apoyo a la selección de Israel. Pero no solo eso, la caída en Starbucks, que también tiene nexos con esta ocupación, pues han caído estrepitosamente, dadas las presiones internacionales, al boicot al que se ha llamado, y eso es tremendo. A ellos se han sumado artistas que a mí me parece que, bueno, primero Roger Waters, que ha sido uno de los principales artistas a escala global, que ha denunciado atrocidades en su momento cuando dio un concierto aquí en la Ciudad de México hace unos años, que denunció en pleno Zócalo que había sido el Estado el responsable detrás de la desaparición de los 43 normalistas. Bueno, pues Roger Waters ha encabezado durante estas semanas definitivamente esta visibilización del genocidio en Palestina, esta denuncia, e incluso se reunió con el presidente Lula da Silva de Brasil y el presidente colombiano Gustavo Petro, levantaron una bandera de Palestina y mandaron un mensaje conjunto en contra de este genocidio. Y a eso se sumó en estos días recientemente el artista residente, que lo conocerán, el autor de Latinoamérica o de varias canciones, al principio reggaetón y después del género urbano, que también se pronunció en contra de este genocidio y dijo que había pospuesto la salida de su disco en estos días, en estos meses, dado el genocidio atroz que se está cometiendo y del cual dijo no puedo ser indiferente, dijo que estaba pensando, que ha estado pensando en sus hijos, ha estado pensando también en este silencio, que es muy generalizado en ciertos escenarios, sobre todo en el tema de los artistas, algunos y algunas de ellas han sido cesadas de Hollywood por pronunciarse en contra del genocidio, tal vez aquí no estamos, miren ahí está residente de calle 13, pues hablando, dando un video que pues la verdad a mí me pareció tremendo, ¿no?, pensar. Y esto es producto del activismo, producto de las redes sociales que hoy pues nos permiten dimensionar. Yo creo que son pocas las veces que hemos tenido para pues dimensionar en tiempo real lo que está ocurriendo, imágenes tan contundentes como las que vemos hoy, incluso Al Jazeera documentó en estos últimos días cómo fue que las Fuerzas Armadas entraron en una escuela ahí en Palestina y arremetieron en contra de mujeres, niños, niños recién nacidos, de absolutamente todos, ¿no?, para cuando la gente llegó nuevamente hasta que era un refugio, encontraron decenas de cadáveres pues de menores de edad que definitivamente no son ni terroristas ni mucho menos y que también hay que ir desmantelando ya por fin, creo ya es demasiado, demasiado horror como para seguir sosteniendo que esto es un intento de acabar con jamás y el terrorismo cuando claramente más de 7 mil niños y niñas han sido asesinadas no por ser terroristas sino por el hecho de ser palestinos. También la Comunidad de la Fe en Belén se ha sumado a esta protesta, de hecho pues para mí fue muy contundente esto que hicieron en estos últimos días, le voy a mandar ahí a Ceci a ver si podemos ponerla en pantalla esta imagen de lo que acaba de ocurrir, Comunidad de la Fe en Belén se organizaron porque pues estamos hablando de un territorio que se dice sagrado, un territorio donde habría nacido Jesucristo, ¿no?, que yo estoy de acuerdo, les decía hace unos días, en que Jesucristo para mí es de los primeros grandes socialistas de la historia y yo creo, ¿no?, que eso es lo que se tendría que estar rescatando de Jesucristo y no lo que a veces usan muchas de las iglesias para utilizarlo como mercancía, utilizarlo como ganancia. Y la Comunidad de la Fe en Palestina, específicamente en Belén más bien, se organizaron para decir que si hoy Jesucristo hubiese nacido ahí en pleno 2023 estaría naciendo entre los escombros. Entonces, en una de las iglesias, ahí en Belén, pusieron este nacimiento de un niño Dios pues con una bandera palestina en medio de los escombros y en esta iglesia esto es lo que se puede ver ahí, digamos, la comunidad que está yendo, ¿no? Yo creo que es atroz lo que está pasando y también a la par que esta desesperanza que nos quieren sembrar pues que no ocurra, ¿no?, que no nos desesperemos, que no nos frustremos, al contrario, que hagamos conciencia de estas acciones que sí están tomando fuerza, que sí están, pues, digamos, ejerciendo la presión correspondiente. Ya les contaba lo de Puma, les contaba lo de las ganancias de Starbucks, les contaba también hace unos días sobre marcas como Airbnb. Hay tres en especial que me gustaría mencionar. En el año 2016, si no me equivoco, dentro de la ONU se presionó para que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos se encargara de hacer un informe sobre las empresas que se veían directamente relacionadas con el financiamiento, con el suministro, con alianzas estratégicas y que se beneficiaban de esta ocupación. En 2020 se va a conocer un informe en el cual hay 112 empresas directamente relacionadas con esta ocupación, de las cuales, pues, después las empresas, sea que lo hayan pensado o sea que directamente no tenían relación, deciden cortar relaciones económicas con la ocupación. Entonces, quedaron más de 90 empresas, 97 empresas que todavía sostienen y que se ha comprobado que sostienen una relación económica que subsidia, termina subsidiando básicamente esta ocupación. Y tres de ellas son Airbnb, Expedia y Booking, ¿no? Son empresas que se han beneficiado de esta ocupación o que han fomentado incluso la ocupación. En algunos casos se ha comprobado que una vez que expulsan a los palestinos de ese territorio, incluso han rentado esas casas, ¿no?, por vía de estas empresas que han ocupado estas casas, que se vuelven un negocio. Imagínate lo sinvergüenza que puede llegar a ser el capitalismo, ¿no?, que se beneficia no solo de la ocupación, sino de un genocidio sistemático que ha venido ocurriendo desde hace 75 años. Así que invitar a la audiencia a que se sume a este boicot que vamos a, yo insisto en que vamos a seguir dando a conocer esta lista a través de Sin Censura, a través de Raíz-Bajo Media, que también estamos haciendo periodismo por allá. Así que espero que también nos ayuden a difundir y que se encuentren en la Ciudad de México el próximo domingo 17 a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde va a haber una manifestación nuevamente desde el Ángel de la Independencia al Zócalo, una manifestación guión posada en contra del genocidio. Así que el domingo será un gran día también para manifestarnos, para evidenciar que esto tiene que parar. Así que, bueno, esos fascismos por todos lados están presentes, se llaman Miley de un lado, se llaman Zelensky del otro, se llaman Netanyahu en otras latitudes. Así que es importante no solo visibilizarlos, sino hacer conciencia de que no hay que dejarlos pasar en ninguna trinchera. Así que por eso, qué bueno, que en Sin Censura podemos seguir hablando de este tipo de temas, querido Jaik. Hacer conciencia siempre es importante, siempre es importante, porque además yo estoy convencido que en muchos sentidos, no tenemos el tiempo para debatirlo, pero yo estoy convencido en muchos sentidos que México, los mexicanos, sobre todo los mexicanos que viven en Estados Unidos, tienen mucho que ver con el tema palestino. Algún día nos extenderemos en esto. Pero quisiera compartir contigo, Alina, esta foto que nos llega de Lenia Batres, Lenia Batres mostrando su designación, su nombramiento, como la próxima integrante de la Suprema Corte. Toda ella sonriente, mostrando esta designación. La Cámara de Senadores acaba de recibir, precisamente de Presidencia de la República, la confirmación de que Lenia Batres va a ser la próxima, el reemplazo, básicamente, de Arturo Saldívar. ¿Algún comentario sobre esto, querida? Mira, a mí me parece maravilloso. Tuve el privilegio de conocer a Lenia hace un par de meses en la construcción del proyecto de Nación, justamente aquí en el Instituto de Formación Política. Lenia no solo es una excelente oradora, sino es una excelente persona que está muy preocupada por las causas de las y los oprimidos. A mí me queda claro que es una mujer excepcional, que tiene una larga trayectoria, que además es una jurista del pueblo. Yo lo celebro. Y celebro también que, después de que nos han hecho creer que todos tenemos que ser neutrales, imparciales, ella ha tomado parte, ha estado de lado de las causas justas. Y yo, la verdad, en cuanto venía en camino hace unos minutos hacia aquí, en donde tengo que dar, además, un taller de formación política, pensar que aquí estuve en varias ocasiones con Lenia Batres y Lenia nos compartía una visión sumamente progresista, una visión esperanzadora. También, en algún momento, la Consejería de la Judicatura me invitó a hablar sobre temas de law first, ante los abogados de la Nación, conducido justamente por Lenia Batres. Y a mí me parece que, al menos en los espacios que he compartido con ella, sé que es una mujer de bastante ética, una mujer que está del lado del pueblo, y yo no me queda más que felicitarla, estar muy feliz también en estos momentos en donde hay una politización tal de la ciudadanía, que en otro momento, y tú lo sabes, Jaime, era impensable que hace unos años estuviéramos atentos de lo que ocurría en la Suprema Corte de Justicia. Estos debates dejaron de ser de unos cuantos para ser de todas y todos los mexicanos. Entonces, llega en un gran momento una línea Batres a una Suprema Corte de Justicia que nos ha quedado a deber infinidad de ocasiones al pueblo de México. Yo creo que esto es para bien de todas y de todos, y la verdad me pone muy feliz. No puedo evitarlo, no puedo evitar alegrarme por esta designación. Insisto, en tiempos que se miraban tan oscuros de una Suprema Corte que todavía falta, hay muchos personajes siniestros ahí en la Suprema Corte donde evitan que se quieran pagar los impuestos, que quieren evitar, bueno, quieren sacar de la cárcel a uno que otro delincuente que tiene nexos directos con el, no sé, el crimen organizado, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos muchos ejemplos de lo que se vive hoy en México que tiene que cambiar y pues nuevamente muchas felicidades a Lenia. Me da muchísimo gusto y yo creo que todo, esto también es una lucha, es un buen momento para hablar de que esto es una gran victoria también del feminismo, ¿no? que permite que hoy cada vez más mujeres se involucren en las más altas esferas de toma de decisiones, así que no es menor que llegue otra mujer de izquierda, además, a la Suprema Corte de Justicia. Así que, pues, bueno, qué excelentes noticias tenemos cerrando el año. Pues yo digo amén a estas palabras de nuestra querida Alina Duarte, tan guapa como inteligente nuestra reina de Xochimilco. ¿Quieres compartir tus redes, querida Alina, y decir si tienes algún tipo, el evento ya dijiste de la marcha, pero aparte de eso ¿tienes algo pendiente? Pues mira, yo ahorita voy a impartir, estamos aquí en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, estamos a punto de dar un taller justamente sobre la batalla comunicacional, los poderes fácticos y las derechas mediáticas. Es un curso que están tomando y que yo también estoy muy feliz de formar parte de este esfuerzo por obligación las y los aspirantes a alguna candidatura de representación popular están tomando este curso, son ya más de 100 mil personas inscritas que hemos estado en los estados justamente aquí en la sede a unas cuadras de Metro Pantitlán todos los días se está dando cursos de formación, me toca estar aquí el día de hoy, no sé, tal vez el fin de semana, pero que si incluso no están aspirando a ninguna candidatura a la se puedan inscribir. Creo que el esfuerzo que está haciendo el Instituto presidido por Rafael Barajas, el fisgón, la verdad me parece histórico ya a estas alturas, yo creo que es algo que no se pueden perder, además de la oferta formativa que tenemos y que vamos a arrancar también el próximo año con muchos talleres para que sigan las páginas del Instituto de Formación Política, vamos a tener diplomados sobre América Latina, sobre el OUFER, etcétera, etcétera, así que también para que se inscriban a esas redes el fin de semana en la protesta de Palestina, por allá andaremos, y pues me pueden seguir en De Raíz Guión Bajo Media, en donde también acabamos de hacer un programa hace unos minutos sobre el resumen de esta correlación de fuerzas en América Latina, derechas, ultraderechas y las lecciones para la izquierda con una mujer tremenda que se llama Gabriela Rivadeneira que fue presidenta de la Asamblea del Ecuador y se encuentra exiliada aquí en México, entonces para que vayan ahí a nuestro canal de YouTube y se suscriban en De Raíz Guión Bajo Media haciendo periodismo militante y pues agradecerte querido Jaime, te mando un abrazo inmenso a ti, a don David, Ida Ceci, obviamente a don Chente Serrano y a toda la maravillosa audiencia de este espacio. Gracias querida, te mando un abrazo y que pases felices fiestas. Hasta luego. Igualmente. Chao. Queridos amigos, llegamos finalmente al fin de este segmento. Les invito por favor que no se pierdan a Resentidos, el programa que ya está al aire en nuestros canales de Sin Censura. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio. Les deseo también que denme unos 15 minutos más o menos para iniciar mi programa de No apto para cínicos a todos los que nos siguen. Hasta luego amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!